Miguel Ignacio Mendoza Donate alias Nacho es el cantante que vamos a conocer a continuación no se conforma solamente con ser cantante sino que también es productor, compositor y hasta activista vamos a hablar de los inicios musicales de Nacho que comenzó su carrera musical a temprana edad cuando formaba parte de una agrupación de salsa titula Los Niños del Swing quizás muchos no conocieron estos inicios salseros de Nacho pero si lo conocieron cuando formó parte de la agrupación de Calle Ciega esto fue justo antes de formalizarse como Chino y Nacho que fue la agrupación que los llevó al top de Billboard y que también lastimosamente se separó en el año 2017 y un dato curioso es que Nacho hace par de meses firmó con el sello disquero de Universal para tratar de encontrar nuevos talentos ha participado de innumerables protestas y también ha hecho fuertes señalamientos al mandatario Maduro así que sin más nosotros los dejamos con la formación regular de más 23 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!